Los vicios tengo en la vida, no es don, dinero, ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen ver la calma El lomo del buen caballo, y las ancas de una dama El lomo del buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento engaño, me pierden unas caderas A un guaco nunca me paro, y a una dama lo que quieras Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El puste de una montura, y que nos hará una dama Y así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama Estar entre mil dos vicios Los domes de un buen caballo, y las ancas de una dama Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El puste de una montura, y que nos hará una dama Y así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama Estar entre mil dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama ¡Gracias!